Soy feliz a tu lado corazón No te alejes ya nunca de mí Piénsalo mi bien que yo te adoro Sabes que no puedo vivir más sin ti Qué bonito siento cuando estás aquí a mi lado Cuando tú me dices muy bonitas cositas de amor Cuando yo te tengo apretadita entre mis brazos Se oyen los ensontes y en su canto van diciendo Que me quieres, que te quiero por gracia de Dios Yo me muero de celos por tu amor Por favor no te burles de mí Mira que por ti yo me desvelo Piensa que no aguanto mi amargo sufrir Qué bonito siento cuando estás aquí a mi lado Cuando tú me dices muy bonitas cositas de amor Cuando yo te tengo apretadita entre mis brazos Se oyen los ensontes y en su canto van diciendo Que me quieres, que te quiero por gracia de Dios Que me quieres, que te quiero por gracia de Dios Que me quieres, que te quiero por gracia de Dios Gracias.